Hola, hola, gracias por estar de visita a mi canal, soy Yerandi y en esta ocasión vamos a destapar paquete Llegó un paquetito, estoy muy muy contenta porque no pensé que se fueran a prestar las cosas así Yo estoy recibiendo mi paquete el 18 de octubre, no sé cuándo lo vaya a subir Pero es el 18 de octubre y yo hoy cumplo años de casada Y en este paquete venía algo que le voy a regalar a mi esposo Que le gusta mucho, 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 mucho a él Es una serie y encontré un muñeco Y dejen acomodo el tripié porque se está resbalando Ahí voy, ahí voy Ok, ya a ver si ahí ya no se sigue resbalando el tripié Nada más que le puse este mantelito para tapar las etiquetas que trae la caja Pero aquí tengo la caja y voy a comenzar a destaparlo Les digo, no sé ni por dónde abrirlo porque todos los lados están sellados Ya le di la vuelta porque según yo ya lo iba a abrir Pero es que no sé ni de dónde abrirlo porque todos los lados están súper sellados Parece que viene pegado, no sé si ahorita que abra ya la caja bien vea por dónde Pero pues no sé ni de dónde rajarle, yo creo aquí Espero no romper nada Es que no tengo de dónde abrir la caja, está toda bien sellada No sé si no, no sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no Listo, por fin la pude abrir No batallé mucho porque usé la fuerza bruta Pero sí estaba difícil, ni siquiera sé de dónde conchas la iba a abrir Pero ok, ya está Y lo primero que veo aquí Ay, no puede ser posible Es mi libro, es un libro, es un libro Ay, las hojas están súper hermosas por dentro No se pasen No se pasen, se los voy a presumir en el grupo donde estoy Que hay muchas coleccionistas Les va a encantar Les va a encantar, está súper precioso No la hagan La pasta no es dura como el Primero que compré Pero Viene muy bien de adentro De adentro viene en perfecto estado Ay, no puede ser posible No puede ser posible, está súper Súper bonito Lo voy a ver con calma Con mucha calma Ay, aquí viene una notita Ha de haber sido de la anterior dueña La voy a checar Trae fecha de 1989 Voy a ver esto Ha de haber No sé, no sé qué sea Luego lo checo Pero ahí está Está súper hermoso el libro Me encantó, me fascinó Ay, me voy a relajar mucho Aquí viene un Ken Ah, bueno Viene todo junto Pensé que venía por separado Pero no Viene aquí todo junto Ajá A ver Encargué Una muñeca Made to move Es esta Y es curvy Está súper preciosa Vean Me encanta porque es curvy Vean Ay, no, no Está súper bonita Y toda se mueve Tiene muchas articulaciones Desde las piernas Ay, no Está súper, súper bonita Me encantó La muñeca Está súper bonita Oigan, estoy muy emocionada De este paquete No sé por qué No sé por qué Acá Tenemos el regalo De mi señor marido Y se lo voy a dar Así encuerado Luego le hago la ropa Porque ya no alcanzo A hacerle ropa Ni conseguirle Ni nada Es un molder De los expedientes Secretos X Y a él Le súper Encanta la serie De hecho Tiene toda la serie En DVD Y ya Ay, no, no Está súper obsesionado Con la serie De expedientes Secretos X Y aquí tenemos Un molder Que yo espero Que le guste mucho Que sé que sí le va a gustar Porque él sabía Que lo iba a encargar Pero no sabía Cuando iba a llegar Porque cuando lo publicaron Le dije Mira lo que encontré Y le gustó mucho Y yo sé que le va a gustar Ahorita que llegue Todavía no llega De trabajar Pero cuando llegue Se lo voy a enseñar Así tal cual Ni siquiera se lo voy a envolver Le voy a decir Mira ahí está tu regalo Y ya Ay, ay, ay Ya me, ya me sofoqué Acá tenemos Este otro Ken Este Ken Es de una granja Mira, trae la cubetita rota Este aún no sé Si me lo voy a dejar O Lo voy a vender O qué onda No sé Pero este es de una granja Ahí está Trae toda su ropita A mí se me hace Que le voy a quitar la ropa Y la voy a vender sin ropa Porque tengo Oscuros propósitos Para estos zapatos Ahí está Acá viene Esta otra muñeca Que es la mamá de Mérida Me presiento Que tiene Que tiene el pelo Trasquilado Porque Si mal no recuerdo La reina Elinor Tiene el pelo También igual de largo Que Mérida Lo tiene muy largo Pero Me gustó mucho Esta muñeca Ay Se ve bien bonita Vean Esta cosa No sé si quiere enfocar O no Pero ahí está Está súper bonita Y le voy a hacer Su vestido Me encantó Porque venía con estos tenis Y estos tenis Dije Yo tengo que usar estos tenis En otra cosa Porque tengo Planeado Hacer otra muñeca Y esos tenis Le van a quedar Perfectos Y acá tenemos El último Tenemos este otro Que es Nip Si se llama Nip No me acuerdo Se me fue Me parece que se llama Nip Es de la princesa Y el sapo Ya tengo a Tiana Y me faltaba El Y viene pues Nada más necesita Zapatitos Y sus botas Me gustó mucho Que trajera su saco Y ahí está Está súper padre Me gusta mucho Porque de estos muñecos Ya tengo De la Disney Store Este Tengo a Hans A Christoph Tengo a Aldemulan ¿Cómo se llama? General Lee No me acuerdo Pero tengo Aldemulan Tengo a Tarzan Creo que también es De la Disney Store ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aldemulan John Smith También lo tengo Y pues Ya sería todo Y ahorita que lo oí Oí muchas cosas Pero era el rellenito Ahí está Reviso Porque luego Echa cositas así Y pues tengo que revisar La caja A ver si no viene otra cosa Pero no Ya fue todo Chequen Ya la bolsa viene vacía Llegó poquito hoy No sé qué me gustó más No sé si me gustó más Este Esta Ay esta me encantó Esta está súper súper preciosa Y está pesada Está pesadita Está súper bonita Me encantó Este todavía tengo Mis dudas Si lo voy a vender O me lo voy a dejar Yo creo que es más probable Que lo venda Este pues ya tiene dueño Prácticamente Y Ay el libro Está súper hermoso Ahorita me voy a poner a verlo Ay está súper precioso Coméntenme Si quieren que en los shorts Les ponga Imágenes del libro Para que todas Identifiquemos Nuestras muñecas Tengo otros dos libros Díganme si quieren Que les vaya poniendo Hojas de las muñecas Y fotitos De la O video Les hago video Con la Con el contenido Bien bien De los libros Coméntenme Y pues ya Muchas gracias Por haberme acompañado A abrir este paquete Ay Quedé encantada Me encantó Y pues nos vemos En un próximo video Y Ah y otra cosa Recuerden suscribirse al canal Darle like al video Y nos vemos en un próximo Bye Ya está Les dije que ya se lo iba a dar Así todo encuerado Le tomo Dice que no sabe Cómo vestirlo Como si él lo fuera a vestir Pobrecito Le vas a comprar en el tenis Le vas a comprar su pants Camuflajeado Y su paracaídas Ah sí Como vestir Ahí está Ya le di su regalo ¿Te gustó? Sí Chido Bye